Bueno, habla del buen trabajo, de la buena preparación que se hizo en la pretemporada, como se siga haciendo igual el día a día, vivimos obviamente, vamos partido a partido, como siempre lo intentamos hacer, el estar arriba obviamente te da más confianza, también habla como dije ahorita del buen trabajo que se viene haciendo, la formación de partido, el calificar también con más tranquilidad, pero bueno, apenas comienza, apenas comienza, van cinco partidos, donde creo que estamos divididos por uno o dos puntos, desde el octavo hasta el primero, así que bueno, no hay que bajar los brazos y seguir obviamente mirando para... Pero bueno, sabemos que el juego se viene siendo un poquito apretada, como lo dices, lo bueno es que hay muchos que también quieren jugar, y bueno, sé que el propio ya determinará en qué momento utilizará o no, como siempre he dicho, que bueno, hay que estar preparado cuando le toque a uno, para así poder rendir excelente, creo que está siendo un gran trabajo, un gran inicio, pues apenas van cinco fechas también, pero bueno, nosotros obviamente contentos por el trabajo realizado, creo que bueno, es algo que venimos haciendo ya dos horneos atrás, que es muy importante seguir el proyecto de Hacienda en la que vamos, realmente hay muchas cosas por mejorar, pero también enfatizamos mucho en las cosas buenas que vamos.